Tenemos que llegar al puente. Desde allí podemos usar los implantes neurales del capitán para iniciar una sobrecarga de los motores de fusión de la nave. La explosión dañará suficientes sistemas debajo de ella para destruir el anillo. La explosión dañará suficientes sistemas debajo de ella. La explosión dañará suficientes sistemas debajo de ella. La explosión dañará suficientes sistemas debajo de ella. ¡Parte! El puente. Lo conseguimos. ¡A trabajar! Tienes que cargarme en los sistemas de control. La terminal está junto a la pantalla principal. ¡Cancer! ¡Gracias! ¡Gracias!